bienvenidos a la farmacia de la píldora roja uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy abajo en la descripción el enlace para la página de facebook y los canales paralelos hermanos el motivo por el que estoy tomando algunos minutos de su tiempo es para denunciar una situación que está pasando y que es bastante peligrosa referente a lo que es el hombre libre en general y la libertad de expresión esta dictadura ideológica en la que estamos viviendo los hombres actualmente está tomando matices cada vez más dictatoriales más totalitarios y quisiera hablar de una ley que se está proponiendo si no si más no estoy en uruguay voy a dejar el artículo que va a continuación voy a leer abajo en la descripción por si quieren darle un vistazo a ustedes mismos es bastante corto por lo que yo voy a leerlo y voy a referir una opinión al respecto se titula quienes denigren a la mujer en internet podrían ir a prisión la comisión de equidad social y género de la cámara de diputados emitió este lunes su dictamen de aprobación del proyecto de ley que amplía la ley 57 77 barra inclinada 16 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia el objetivo es castigar a los que utilizan medios telemáticos para denigrar a las mujeres la normativa establece políticas y estrategias de prevención de la violencia hacia la mujer así como mecanismos de atención y medidas de protección sanción y reparación integral tanto en el ámbito público como en el privado y tiene por finalidad promover y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia el proyecto de referencia propone una ampliación del artículo 50 en donde incluye una pena privativa de libertad para los que promuevan la confiscación de la mujer a través de medios la cosificación de la mujer perdón a través de medios telemáticos el que difundiera o publicara mensajes fotografías audios vídeos u otros que afecten la dignidad e intimidad de las mujeres a través de las actuales tecnologías de información y comunicación incluido el uso de estos medios para promover la cosificación sumisión o explotación de la mujer será castigado con una pena de privación de libertad de seis meses a dos años o multa señala la propuesta fin amigos como estamos viendo yo no estoy a favor de la violencia o por ejemplo del acoso cibernético ni de este tipo de cosas y me parece que en efecto deben de ser penados el problema radica en que estas estas leyes son unidireccionales estas son leyes dirigidas exclusivamente a los hombres y no hay un tipo de equidad ante la ley lo cual es un derecho universal estas leyes tienen como finalidad amenazar a los hombres este y por lo general y el gran peligro de esto es que aunque usted no haya hecho una de estas acciones la ley se puede redactar de una forma tan ambigua que cualquier hombre puede terminar en prisión por una interpretación legal ambigua que haga un juez o como sucede en mi país que las leyes no son ambiguas pero están abarcan tantos detalles están también redactadas que básicamente no hace falta una ambigüedad porque todo es delito y como esto pongo de referencia a la actual ley contra el acoso callejero mismo que yo rechazo o sea yo no estoy a favor del acoso callejero estoy a favor de que se pene porque detesto a los manginas que andan dándoles atención a los seres de luz de una forma gratuita sin que se lo hayan ganado aunque no se lo ganen o como sea yo detesto eso pero la ley es tan ambigua que cualquier cosa es delito y se pueden cometer denuncias falsas y se le puede arruinar la vida a muchos hombres porque la ley castiga básicamente hasta una respiración una mirada una una mueca lo que sea entonces este tipo de leyes según como se redacten ya sea ambiguas o muy claras vienen a ser una amenaza porque básicamente decir cualquier cosa sería un delito esto es clásico de los régimen de los regímenes dictatoriales donde se tiene un control del pensamiento o como se refería a orwell en su libro de 1984 la dictadura de la policía del pensamiento y esto viene a poner en peligro lo que es también la filosofía del hombre libre ya que por lo general somos vistos ante el resto de las personas los que lo ven de una forma muy simplista o apenas por encima como entre comillas machistas entonces básicamente cualquier persona que comparta contiene el contenido de esta filosofía podría ir a prisión si este tipo de leyes o de ideas se empiezan a propagar de país en país y créanme que eso va a suceder si esta ley no pasará en paraguay que creo que es de donde la nota por lo menos ya se ha presentado un precedente para que en otras latitudes se trate de imitar esta ley porque ya ha surgido la idea y esta es una forma muy ágil de tratar de imponerle silencio a las demás personas para doblegarlas por medio de la sumisión y el temor y por eso digo que esto es un régimen dictatorial ideológico que se apropia de un tipo de moral y de conceptos donde los conceptos que ellos exponen o que ellos consideran propios pasan a ser los que se le aplican a los demás no hay un consenso social sobre lo que serían los valores la ética o la moralidad de estas leyes sino que pasan a ser propiedad de estos grupitos progresistas que están tomando cada vez más control de la sociedad porque me preocupa este tipo de leyes y les voy a poner un ejemplo básicamente cualquier cosa que pase va a ser un detonante para que en cualquier país en cualquier momento estos en esto empiece a suceder en mi país tenemos lo que se llama el inamo que es el instituto nacional de la mujer y hace poco hicieron una denuncia sobre un caso del cual yo estoy totalmente en contra porque me parece que es un abuso eso lo quiero dejar claro que era un grupito de más de casi 3400 hombres que compartían desnudos o fotografías de desnudos a través del internet en un grupo de telegram entonces este el instituto nacional de la mujer hizo la denuncia y se dieron algunos casos no todos algunos casos donde algunos tipos habían compartido imágenes de parejas sin su consentimiento en el grupo lo cual es un abuso total lo cual yo condeno porque me parece una falta de respeto y más bien este tipo de acciones ahora dan pie para que en mi país que es un lugar donde las leyes contra el hombre contra el hombre usted no se dan cuenta ni que están siendo redactadas nada más aparecen de pronto pues dado este precedente que se hace que se ha sucedido en el internet en este grupo de telegram en cualquier momento en mi país pueden aplicar una ley de éstas para sancionar lo que son estas actividades en internet y esta gente no lo va a ser direccionado solamente a estas acciones sino que van a ir abarcando otras cosas y van a empezar a crear conceptos como por ejemplo el del acoso cibernético el el que hables entre comillas denigrando y cuando dices denigrar ellos van a meter ahí una ambigüedad legal donde básicamente lo que sea que usted diga ellos lo van a tomar legalmente como un tipo de denigración o un tipo de humillación o un tipo de falta entonces cuál es el peligro de esto que estos pequeños eventos que estas personas andan detrás buscando esperando que sucedan para tomar más poder político van a desencadenar poco a poco en los diferentes países que este tipo de leyes represivas vayan sucediendo y el enfoque que le van a dar cuando estas leyes lleguen al congreso es tan amplio que básicamente hacer o decir cualquier cosa incluyendo lo que comentamos en esta filosofía va a terminar siendo un delito que ponga en peligro la libertad e integridad de las personas que promuevan el conocimiento del hombre libre y de la red pill esto es bastante peligroso de que suceda puede suceder en cualquier país yo vuelo que en cualquier momento sucede en el mío ya que se habían anunciado hace poco leyes nuevas de protección entre comillas a la mujer y hay una campaña bastante fuerte que noto que conforme se acercan las elecciones políticas se intensifica cada vez más y más porque el partido oficialista del partido en el poder al estar tan políticamente mellado y con imagen tan destruida está tratando de ganar votos femeninos desesperadamente utilizando todo este tipo de aprobaciones legales y de escándalos y de leyes que crean a raíz de los escándalos para tratar de ganar votos el problema es que estos grupos no se están dando cuenta de que los están utilizando nada más como membrillos políticos y al final ni a los políticos ni a ella les van a importar lo que le suceda a los hombres que son realmente honestos y que salen perjudicados con este tipo de leyes y no centristas quería dejar este artículo y esta experiencia que está pasando en mi país para que ustedes vean qué fácil se va a ir propagando este tipo de policía del pensamiento todo este tipo de control donde la ambigüedad o la forma específica por otro lado en que se redacten las leyes va a ser poco a poco que la libertad de expresión del conocimiento de la red pill vaya desapareciendo y es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo voy a dejar ese artículo que acabo de leer abajo en la descripción yo soy uno más del patriarcado que les agradece el tiempo que han escuchado y les desea un muy buen día y y y